Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior estuvimos formando ahora sí nuestro equipo, el equipo decisivo, el equipo que nos va a acompañar de aquí en adelante. Y vamos a ver entonces cómo quedó formado, qué movimientos tienen y qué objetos les di. Muy bien, entonces tenemos en primera posición al buen Sindres, a Gumer, que tiene carbón y tiene balón ignio, bote, doble patada y contraataque. Creo que hay que mejorar uno que otro movimiento, pero pues yo creo que ahí vamos bien. Igual vamos a ver qué otra MT tenemos por ahí. Tenemos al buen Sack con fuerza bruta, psicocarga, protección y juego sucio. Fuerza bruta, buenísimo, gracias a la habilidad Respondón. Tenemos entonces acá ahora al buen Capacho con escaramuza, tijera X, hidroariete y danza espada. Tenemos acá Lucho y él tiene, gracias a esa habilidad, que les voy a mostrar acá, cabeza roca que no puede dañarse con sus propios movimientos, tiene golpe bajo, avalancha, doble filo, que ataque arriesgado que también irá al agresor, quiere decir que no nos hará daño, y testarazo, que lo que hace es que el usuario arriesga su vida y lanza un cabezazo con toda su fuerza. El agresor resulta seriamente dañado, en teoría, hasta donde tengo entendido, no debería pasarle nada. Ya lo probaremos, o si no esto sería el fail de los fails. Y acá miramos ahora, llega drenado, golpe bajo, hoja aguda, juego sucio, para el buen Senku. Y tenemos ahora aquí a nuestro Braviary, ¿qué le dimos? Golpe aéreo, cuchillada, remolino y cabeza de hierro. La verdad no tiene muy buenos movimientos acá a Braviary, le pudimos dar el tema de cabeza de hierro. Vamos a ver qué objetos tengo acá yo que pudiéramos darle. Bomba Germen, hasta así es, pero no es tan buena. Carga tóxica, es que carga tóxica sería buenísimo para dársela a él, pero es que él es muy físico, tenemos descanse, desquite, electro tela, encanto, energy bola, ya vi, pero no. Escaldar, no, excavar, estos ya lo tienen, foco energía, fuego fatuo, girovil, que es siniestro, ya tiene bueno siniestro, hoja aguda, ya lo conoce. Hoja mágica, infortunio, inversión, pin misil, protección que pueda prenderlos todos. Yo creo que vamos a darle protección acá al buen Arevalo porque pues él no tiene... Tiene este de cuchillada que ok, es bien remolino, que puede cambiar al Pokémon. No sé hasta qué punto pueda llegar a ser esto bueno. Vamos a cambiarle y vamos a darle una protección acá al hombre para que vaya con muchísima más tranquilidad nuestro buen amigo Arevalo. Psicocarga, rapidez, represalia, sonámbulo, taladradora, torbellino, triataque, vendetta. Vendetta, ya tenemos uno ahí, tenemos a Cabezodrenaje, cuerno certero, ninguno lo pudo aprender. Demolición, es que demolición podría llegar a ser bien para alguno de estos, pero... Pero a quién? Igual es que tampoco es que vengan muchos gimnasios de tipo siniestro o algo así. Tumba roca, salarido, ok, golpe calor, patada ignia. Ok, patada ignia podría ser bueno para él. Envite ignio. Puede quemar. Yo creo que podríamos darle envite ignio. El Pokémon se cubre de llamas y carga contra el objetivo, aunque él también recibe daño, puede quemar. Yo creo que démosle acá envite ignio al buen Goomer, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a darle entonces a él el envite ignio y de pronto podríamos darle los restos. Quitamos entonces doble patada o contraataque. Yo creo que quitemos doble patada y más bien que reciba el primer golpe y que ya en el siguiente hace este uno, pero durísimo. Súper bien, perfecto. Chupavidas, zumbido, mega cuerno, punta pie, danza espada. De hecho, tengo bastantes, la verdad no pensé que tuviera tantos movimientos, pero esto lo he conseguido gracias a... ¿Cómo se llama? A todas las raids que pudimos hacer. Onda certera, buenísimo. Ppsíquico. Ppsíquico, es bien. Bueno, vamos a quitarle entonces los restos acá a nuestro buen amigo Zack, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer acá. Le quitamos el objeto, devolver a la bolsa, ok. Y vamos a dárselo acá a este amiguito para que entonces vayamos acá, se lo hubiera dado pasar objeto, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Bajamos, bajamos, bajamos. Este debe estar bien abajo. Sí, señor. Le vamos a dar entonces esta. Perfecto. Muy bien. Y tabla duende, ¿qué es lo que hace? No. Tipo hada, yo creo que tenemos que darle algo acá a él. Yo creo que podemos darle la raíz grande. No, 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 no. La raíz grande se la vamos a dar acá al buen Zack. Yo creo que podría ser buena idea. Y entonces nos vamos de una vez acá a la liga. Bien, raíz grande, amiguito. Tienes tu raíz y perfecto. Ahora sí vamos a hablar entonces con este, ya que vimos nuestro equipo en estos breves cinco minutos. ¿Quieres que te acompañe hasta el estadio de puntera? Sí. Esta vez sí. Pues en marcha. Y ahora sí tengo miedo. Pero miedo grande. Miedo del fuerte. Ay, no me diga que tenemos una batalla acá contra Paul. Es la hora de la verdad, Sadaf. No, por favor, Paul. Y sale corriendo. Uf, se subió como de a tres escalones. Este muchacho. Aquí y ahora. En el estadio de puntera. Él no va más de todos los estadios de Galar. Ya verás, ya. Los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor en todo el mundo. Ok. Nosotros vamos más sosegados. Venga, a registrar te toca. Ok. Voy a dejar de una vez de primera posición. Como vienen Pokémon de tipo Hada. Entonces yo voy a coger al buen Braviary. Y lástima que no tiene, ¿cómo se llama esto? Intimidación. Porque este señor tiene intimidación. Aunque la habilidad que él tiene es vista del lince, que es buenísimo. Porque entonces no van a bajar su precisión. Muy bien. Estamos acá en el estadio de puntera. Te estamos esperando, Sadaf. Al haber conquistado el torneo de medallistas. Sí, fue el anterior. Te has clasificado para el torneo de finalistas. Donde participan los líderes de gimnasio. Y no piensan andarse con chiquitas. Créeme. Si te alzas con la victoria también en ese torneo, podrás desafiar al campeón. Dicho lo cual, ¿quieres entrar a la antesala? Por supuesto. Muy bien, acompáñame. Ahora sí ya me dio miedo. Bueno, acá nos vamos con todos los Pokémon. Acá no vamos que cinco, que seis. No, la verdad me los voy a ayudar todos. Pues porque ya es la parte final. Entonces por eso lo vamos a hacer así. Solo por eso. Aquí está Merio. Imagino que habrá que intentar ganar. Pero lo haré a pelo, sin Dinamax ni nada. Quiero que los de Pueblo Crampón recuperen la sonrisa y la autoestima. Por favor, que todos sean así. A pelo. Como dice él. Entonces nos centramos por aquí. La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres salir a la cancha? Sí. Pues adelante. Y nos adelantamos con la 23. Muy bien. Excelente. Vamos andando. Bueno, corriendo. Estamos nerviosos. Preocupados. Uy, Lionel. Sobran las presentaciones, pero por si alguien no me conociera, soy Lionel. Quiero dirigirme a todos vosotros directamente en el nombre del presidente de la Liga Pokémon. Yo os animo. Llobad gotas nunca vistas al nivel de los entrenadores de Galar. Hacedlo por mí. Nada deseo más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón. Y ahora, sin más dilación, queda inaugurado el torneo de finalistas. Pásala más lento, amigo, que no la podía leer. Muchísimas gracias, Lionel. ¿Qué más que con la presentación de él? ¡Alto ahí! ¿What? ¿Quién está acá? Bueno, la verdad, yo ya sabía. ¿Y ese quién es? Dice el público. ¿Sí? Es él, Berto. Perdonadme todos. ¿Os acordáis de mí? Soy Berto. Aquel que, por desgracia, tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios. Lo hicieron retirar, de hecho. Es Berto el que recibió la recomendación del presidente Robus. Lamentablemente, Sadaf y yo tenemos una cuenta pendiente. Sé que lo que voy a pedir va en contra de las reglas del torneo, pero me gustaría combatir contra él aquí y ahora. En ese combate me juego mi futuro como entrenador. Si pierdo, abandonaré los combates. Ok, Pokémon. Eso sí que no nos lo esperábamos. El espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto, el que en su día fuera aspirante. Por favor, pedimos un poco de paciencia al público que ha acudido hoy al estadio y a los telespectadores mientras decidimos qué hacer ante esta repentina aparición de Berto. Estoy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia, pero no podía dejar las cosas así. Debía decir algo y orar en consecuencia. Si me veo en esta tesitura, es por tu culpa. Primero el presidente Rose me abandona como a un zapato viejo, cuando yo solo estaba reuniendo estrellas deseos para él, tal y como la señorita Olivia me dijo que hiciera. Y después aparece una señora extraña, sí, bien extraña, de la nada y se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo Hada día y noche. No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido, respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon de tipo Hada y combatiendo contra ellos día, sí, día también, por no hablar del color rosa. Lo he aborrecido de por vida. No es propio de mí quejarme de esta manera. He perdido mi interesa. Señoras y señores, parece que nuestro campeón va a concederle el espontáneo a lo que pide. El amor que profesa Lionel por todos los entrenadores de Galar es incomparable. ¿O acaso piensa utilizar esta oportunidad para poner a prueba a Saps? Bueno, me lo iba a decir algo, pero que hable primero, Berto. Os demostraré a todos que aún tengo potencial. En teoría, él va a ser el siguiente líder de gimnasio. Entonces, por eso está ahí. Berto, el líder de gimnasio, nos desafía porque estuvo entrenándolo acá a esta chica. Bueno, él saca a Mawile. Ok. Saca a Mawile. Nosotros sacamos al buen Arevalo, nuestro Braviari. Y ahora sí se viene la cosa compleja. Llegar aquí no ha sido un camino de rosas. La victoria es la única opción para nosotros. Intimidación. ¿En serio? ¿Intimidación? ¿Usted sí me intimida? ¿En serio? Gracias. A la hierba blanca que le había puesto. No nos hace daño esa intimidación. Ah, fue buena idea. Muy bien. Vamos a darle entonces con cabeza de hierro. Y vamos a ver qué le ocurre a este Mawile. ¡Tenga su cabeza de hierro! Y bien. Aunque acá yo... Acá hubiera sido buenísimo. Sacar a... ¿Cómo se llama? A Goomer. Saquemos acá a Goomer y le damos con movimientos de tipo fuego. ¡Claro! Goomer, amigo mío. Tú eres el que tiene que estar acá. Perfecto. Sale entonces el buen Arevalo. Viene Goomer. Y Goomer lo sabrá hacer perfectamente. ¿Ahora qué vas a hacer, Berto? Eh... Utiliza Carantoña. La aguantamos. Ah, no nos hace nada esa Carantoña. No es muy eficaz. Y tenemos los restos. Perfecto. Muy, pero muy bien. Muy bien. Vamos a darle entonces acá con... Balón Igneo. Nos guardaremos el envite Igneo. Sacamos nuestra piedrita. Uno, dos, tres. Y... ¡Tenga! Bien. Chao, Maguay. Perfecto. Creo que debí haber iniciado con... Con Goomer. No sé por qué pensé que todos eran para darle con acero. Senku al 53. Muy bien, Senku. Los restos. Muy bien. Nos seguimos acá recuperando. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a sacar? Recuperamos puntos de salud. Va a sacar a Gardevoir. Eh... ¿Queremos cambiar de Pokémon? Claro que sí. Vamos a cambiar de Pokémon. Yo creo que acá... Ahora sí... Podría ser buena idea. Um... Yo creo que Arevalo. Arevalo, amigo mío. Aunque quedó un poquitico... Bajito de puntos de salud. Pero yo creo que él puede hacerlo bien. Arevalo, confiamos en ti. Y Gardevoir no es que tampoco tenga muchas cosas. Eh... Bueno. Esperemos a ver qué pasa con... Con Gardevoir. Le vamos a dar entonces acá con... Eh... Cabeza de hierro. Esperemos ser más veloces. Utiliza paz mental. Uh... Y esto lo que hace es proteger al equipo. Creo que es. Sube algo. El ataque especial de Gardevoir ha aumentado. Muy bien. Y nosotros utilizamos cabeza de hierro. Bien. Excelente. Bien. Arevalo. Perfecto. Se ha debilitado Gardevoir. Bien. Todos suben acá de puntos de salud. Eh... Va a sacar ahora a Rapidash de Galar. Um... ¿Queremos cambiar de Pokémon? No. Continuamos acá. Yo quiero darle una pocioncilla. Debería utilizar una pocioncilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Continuamos entonces acá. Cabeza de hierro. Nuevamente. Psicocorte. ¡Aguántalo! Arevalo. Uy. Ya Arevalo no puede continuar acá. Cabeza de hierro. Y... Uy. Pero estuvo a esto. ¡A esto! Muy bien. Tenemos que cambiar de Pokémon. Lastimosamente. Aunque fuimos más rápidos. ¿No? ¿Sí? No, sí. No. Él fue más rápido. No. Tenemos que cambiar. Somos nosotros. Muy bien. Vamos a utilizar entonces al buen Goomer. Goomer. Y Goomer sería el que capotearía acá la situación. Perfecto. Ya estamos por vencer a este Rapidash de Galar. ¿Qué va a hacer ahí? Psicocorte. Aguántalo, Goomer. ¡Ay! Es que... Bueno, afortunadamente tenemos los restos ahí que nos van recuperando un poco. Bueno, no es tampoco que sea mucho. Ocho puntos de salud. Le damos acá con... Es que todos... No lo falle. Balonigno. O sea, era buena idea, pero a la vez... Bueno, uno, dos y... Tenga su golpe. Perfecto. No lo cargamos. Ya hemos vencido a tres, ¿no? Sí. Ya vencimos a Mawile, a Gardevoir y a Rápidas. Le debe quedar uno. Goomer al 54. Muy bien. ¿Quiere aprender doble filo? ¿Qué hace doble filo? Vamos a ver. Doble filo. 120-100. Ataque arriesgado que también quiere el agresor. ¿Prefieres que no aprenda doble filo? Sí. Queremos que no lo aprenda. Muy bien. Todos ahí siguen subiendo experiencia. Los restos nos siguen recuperando. Perfecto. Y estuve leveleando un poquitico también a mis Pokémon porque la verdad estaban súper mal. Haterine. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Acá toca sacar al buen capacho que es... Esta es la ficha clave en todo. Él es el que va a aguantar el primer movimiento. Si le quitan más de la mitad, de una vez retirada y cambiamos y vamos llenitos de salud. ¿A qué viene semblante de suficiencia? ¿Acaso crees que tienes la victoria en el bolsillo? Eh, medio, 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 medio. Y además de eso, si llegara a darme un golpe muy duro, entonces lo que vamos a poder hacer acá es que como tenemos la banda Focus, entonces no nos va a dar muy duro. Vamos a darle con Escaramuza que siempre da primero y él se Gigamaxizará. Prepárate para un espectáculo rosáceo. ¡Haterine! Gigamaxízate. ¡Ay, no! Ahora sí empieza a haber miedo. Y entonces, Haterine... Muy, muy poderosa. Este Pokémon es muy bueno. Y lo bueno es que es lenta. Eso es una ventaja. Le damos con Escaramuza. Muy bien, perfecto. Utiliza Maximición. Y... La retirada, mi pequeño amigo. Capacho es fundamentalizo. Fundamentalísimo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Muy bien, la retirada de Capacho. Perfecto. Y nos vamos acá con este señor. ¿Sí o no? Bueno, él ya está a nada, la verdad. Zack no puede ir. Goomer podría ir. ¿Por qué no? Goomer podría ir. El mismo Lucho podría ir. Senku si no puede ir. Es que me da miedo. La verdad, me da miedo. Yo creo que podríamos llevar a Lucho. Y le damos con ataques de tipo roca. Es que él... Es que no sé. No sé qué hacer. ¿Me voy de una vez con Arevalo? Es que no sé qué tanto... Sea él más rápido que yo. Bueno, yo sé que Hatiren tiene una velocidad súper bajita. No, yo creo que vayámonos con Lucho. No sé por qué entro a dudar tanto. No, Lucho igual va completico. Entonces, yo creo que mejor Lucho. ¿Sí? ¿Ok? De pronto los que estén viendo acá van a decir... No, pero ¿cómo no llego al otro? Es que no sé si es más rápido o no. Muy bien. Vamos acá a darle con Maxilito. Perfecto. 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 Muy bien. Nosotros también Dinamaxizamos. Y gracias a todas las incursiones que estuve haciendo... Bueno, ustedes solo vieron una que hice. Pero yo hice más para conseguir algunos discos, algunos objetos y caramelos para poderlos debelear. Le subí el nivel Dinamax a este señor. Entonces ahora es más fuerte con el Dinamax. Por eso se llena completamente ahí la barra. Muy bien, Lucho. Por favor, pega de primero. Uy, mire. Pegó primero esta vieja. ¿What? Y pone el campo. Bueno, ¿será que su Bogudo era más lento? Y Maxilito... No, donde no la derrote... Hasta ahí llegamos. Rayos. ¿Qué hacemos? Ok, acá cambia la cosa. Hay una tormenta de arena que zarandea a Tirene. Muy bien. A mí no me hace nada, afortunadamente. No, pero es que si antes fue más rápida que yo... Seguirá siendo aún mucho más rápida. No puede ser posible que vaya a perder el loke. Estoy a una. Parece que sí. Nada que hacer. Maxi Bonda. Y todo se ha ido. Bueno, no ganamos en Galar. Continuaremos, obviamente. Pero lastimosamente no pudimos terminarla acá. ¡Ah! ¡Qué mal genio! La verdad no pensé que fuera a pasar esto. Lo veía... Un poquito diferente. La verdad. Siendo sinceros. Pensé que podría. Y creo que el error fue en sacar primero a... ¿A cómo se llama? Se me olvidó. A Arevalo. Cuide mucho a Arevalo. Y el que debió salir primero fue Gumer. Bueno, son errores que nos van a costar acá bastante, bastante. Muy bien. Utilizamos el Balón Igneo. Acá ya se baja Tirene. Lucho porque siempre muere en el primer episodio. O sea... ¿Qué pasa con Lucho? Es como si tuviera mala suerte él. Yo no sé. Y le tenía tanta, pero tanta fe. En serio. Le tenía una fe impresionante. Pero bueno. Ni modo. Y hasta aquí he llegado. Espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Hada. Y hemos ganado 8,480 Pokétolares. Berto. Mataste a Lucho. He perdido. Se acabó. Sadaf y sus maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. No lo has hecho nada mal, Berto. Dice el público. Ánimo. Queremos verte en el próximo torneo. Esto no tendría que haber salido así. El plan era vengarme de ti. O al menos abandonar los combates para poder librarme de Sally. Ya has desbaratado mis planes otra vez. Si el público quiere que siga entrenando, no me queda otra que seguir esforzándome como líder de gimnasio de tipo Hada. Con mi habilidad, seguro que soy capaz de superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos. En el estadio no se oyen más que gritos de ánimo para los dos jóvenes. Sadaf, por favor, procede adelante, Sadaf, para que tus Pokémon se repongan ante este inesperado combate. Inesperado combate que me bajó a uno. Pero bueno, no pasa nada. La irrupción de Berto ha causado una gran conmoción. Va a comenzar el torneo de finalistas. Puedes salir a la cancha cuando quieras. ¿Y no ha empezado? Gracias Berto, siempre me destruyes todo. Y por culpa de Berto, perdimos el look. Nada que hacer. Continuaremos hasta finalizar, obviamente. No dejaremos la serie a medias. Sino que la concluiremos, aunque lastimosamente no ganamos el look. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y sí, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!